cabalita infecta pero un perro sarnoso es un perro de sida porque es un perro de sida eso no es eso no es un perro normal es un perro de sida perro todo reventado y eso no me no me infecta un poco pocho el modelado sí a mí no me parece muy espectacular pero bueno el anterior era peor este parece más perro zombi el otro era como tenía carácter de bueno el otro era una cara de ahora va por probabilidad creo sí bueno siempre ha ido por probabilidad no un poco pasa que es raro que te infecte un jabalí sano y no te infecte un puto zombi podrío pero bueno por lo demás bien bueno iron knuckles a bueno no hay mucho espérate si es que no puedo espérate espérate inventario ordenar vender bueno si hubiera cambiado esto bueno no sé el dinero no 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 me hubiera cabido no me hubiera cabido ni de coña si es que no veas como vengo de basura además basura porque el loot que traigo no es que sea que lutazo esto hay que conservarlo no mierda mierda puta venga munición y tenemos uno a 303 metros son las dos tengo que ir a casa a soltar las mierdas y vamos a mirar también el el género que tiene aquí mi amigo robotic drone moral booster mod mira un un mod del robot magazine extender un motor balas pero bueno más mods art of mining que ya lo tengo lucky looter bueno carrying capacity tengo para esto si me lo voy a comprar aunque esto es fácil de hacer pero armor pocket mod carrying capacity de la penalización de uno la disminuye instalando la en una armadura vale se lo ponemos a esto y ahora tendríamos un hueco un slot más creo pero ni siquiera lo distingo porque lo tengo topetado no no sé no sé por dónde va ahí don't give a shit solo puedes poner una una por pie hombre claro por pieza y ni siquiera tenía claro que fueran una por pieza no creo que fuera tanto dos piedras llevo de qué es verdad madre mía dos piedras hombre es muy importante tener dos piedras bueno estamos a día 13 la horda se acerca vamos a poner ya mi saco de dormir aquí desde luego ya nos haremos una camita o algo que sea más digno que dormir así topocho pero bueno tenemos una un buen hogar una casita y bueno para protegernos para guardar nuestras cosas todavía nos queda trabajo aquí que hacer pero pero no está mal no está nada mal no está mal oh my god vale oh my god shit is fucked up y ahora cuál es ese tío vale qué cabrón qué raro no qué imbécil no a ver vale aquí está el problema y ahora sí o debería o debería cuíganle vale vale bueno vamos a pillar un poquito de madera la animación de la bici y nada más tú también yo preferiría que no hubiera animación que apareciera así del tirón y sería menos cutre que eso que parece yo que sé tío se ve como súper ridículo eso es que de verdad los desarrolladores de este juego hacen cosas muy raras menos mal que ya estos lo han arreglado o sea pensadlo otra vez por favor repito pensadlo o sea en el alfa esta que había que no recuerdo si era la 19 o la 18 creo que era la 19 que las armas de más nivel eran igual que las de menos nivel o sea tú te comprabas un hacha y el hacha era igual la de nivel 1 que la de nivel 6 igual lo único que cambiaba era que tenía menos slots y más durabilidad ya está igual pero era igual entonces claro no había no había mejora casi ahora sí coño ahora notas como que rabia me da de los cambios esos absurdos tío no habéis jugado un juego de rol nunca o sea si le estáis metiendo al juego componentes de RPG con estadísticas y equipo coño o sea en que juego que pillas objetos de diferente nivel no mejora las estadísticas el objeto o sea es que son cosas que de verdad de pincharse los huevos menos mal que lo han recuperado digo estos se pinchan en los huevos me parece a mi bueno pues ya está todo de maderita mira que gracioso por fuera es una paranoia como una casa todo rara luego ya os digo luego podemos poner más piezas pasa que no vamos a poder hacerle mucho pero por la parte recta sí que le podríamos poner algún ornamento y luego proteger la casa luego con un par de torretas y tal lo típico cuando vengan zombies por aquí que las torretas se encarguen y luego el tejado he estado pensando que si si tenemos para hacer muros de 7 metros en forma redonda también debería haber de 7 metros para cerrar un tejado debería que yo no digo que haya pero pero sería lo lógico sería lo lógico entonces no sé si ponemos 7 metros no parece que haya nada para el tejado así a simple vista a no ser que usemos esto para cerrar o algo así pero no quedaría como yo decía no parece que haya nada para cerrar para cerrar tejado sí porque serían 3 o 4 piezas más o menos se podría hacer estaría bastante guay bueno vamos a quitar ya las cajas de estas pochas no puede cerrar en cúpula sería la polla pero es lo que creo que no vamos a tener que dejarlo recto hacer un castillo ¿no? se puede poner como un castillo voy a tomar por culo otra no sé si otra planta o yo que sé aquí sí que podríamos poner una escalera en cualquier punto en una esquinita o algo hacia arriba y ya está desde aquí lo vemos todo bastante mejor ¿vale? de aquí nos entendemos mejor ¿no? bueno ya que estamos esto va afuera el giróscopo dios mío que giróscopo es gran traducción giróscopo eso también es super pro luego ya haremos también a lo mejor una caída una buena caída de emergencia por aquí por ejemplo ponemos ahí unos bloques de estos de no sé si existen todavía ¿cómo se llamaban esos bloques? por cierto es que ahora me sale la palabra ah mira hey pues sí acertado plant fevers hey hey no hay que yo sé que hey es paja no paja de esta de ahí está eno eno de pravia cúpula no pero una especie de bóveda seguro que se puede ya pero ¿cómo? ahora mismo es complicado oh shit what the fuck ¿qué cojones es esto? ¿esto lo han cambiado? estos no son los bloques de antes estos no son los bloques que yo decía pero ¿existen esos bloques o no? espérate cancela recetas recetas no pues sí esto es es esto lo han cambiado y ya está bueno a ver si los puedo poner como yo quería porque si no los voy a tener que poner ahí top 8 ya no van a quedar bien del todo pero bueno no hace falta una pala en condiciones es que no tengo hierro hostia me hace falta la forja es que al final voy a tener que gastar puntos que los gilipollas estos no me dan la receta de la forja ni queriendo no tengo suerte es que no me ha salido ni de workbench ni de nada o sea no de nada de nada bueno aquí más o menos está centrado y todo yo creo que aquí ya es muy difícil que me equivoque es difícil que me que me porque he dado esta vuelta nunca lo sabremos bueno sí porque soy idiota qué misterio oh dios mío tengo que escapar te vas a gastar los puntos y te saldrá la receta sí tío es que ese es el problema y si no los gasto no me va a salir ese es el rollo que si no los gasto no salen el juego es así de hijo de puta no tengo piedra me acabo de dar cuenta no tenemos piedra nada de piedra clase de tieso bueno aunque sea de noche me voy a ir a saquear por ahí no hacer misiones porque ahora hacer misiones es meterse en fregado pero sí que voy a saquear un poquito bueno espérate vamos a guardar primero material que no quiero ir con martillos y cosas así que no me sirven para nada de momento y a ver qué pasa bueno a ver si me sale un elixir de esos gratis y tal pues sí pues mira lo puedo hacer gasto los puntos lo me tomo el elixir y luego lo recupero pero yo no voy a pagar el pastón que vale es que lo decís como si eso fuera como si lo regalaran el elixir ese o algo se encuentra bien se encuentra bien well everybody feeling crazy bueno me he traído la pala afortunadamente la chetopeta bueno espérate a que me salga la escopeta militar hace que esta palidezca esto es plástico bueno polímeros bueno menudo lootazo que hay aquí ha merecido la pena completamente hemos venido al mejor edificio del juego donde está el mejor loot claramente que impresionante ha sido hemos salido ricos hemos entrado pobres y hemos salido completamente millonarios bueno que es lo que me he perdido una trampilla tal vez sí una trampilla sí oh 19 de arena menos mal que he venido aquí una serpiente no una no os acordáis la misión esta de un modificado que eran 100 millones de serpientes yo sí me acuerdo madre mía en serio tío en serio cabrón que hijo de puta tío yo flipo no le pegue escopetazo a la serpiente Aitor Aitor por favor Aitor Aitor no hagas eso Aitor joder esto es una catacumba de serpientes y cuando menos te lo esperes cuando estés más contento te sale un oso esa qué a la mierda esa vaya Pac Fernández el hombre topo sí señores el hombre topo todo lo puede qué coño qué cojones tío de verdad estas cosas no por ahí no cómo odio el zigzagueo de mierda de los bichos estos tío qué asco por no ponerme en línea recta con lo fácil que es poner tal lado de una pared pero bueno el que es tonto es tonto no lo va a dejar de ser de un día para otro venga otra vez está húmedo vaya mierda aquí ya hemos estado hombre topo acaba de soltar un euro eres tú eres tú John o no ojalá que sí a ver a ti te voy a poner fino se escucha peña me lo paso muy bien yo aquí para los cojidos ahí está seis balas que no nos hubiéramos llevado vienen mal he tenido suerte que me has pillado con el con la escopeta descargada si no te ibas a cagar te ibas a cagar te ibas a poner yo firme a ti otra vez con hambre tenemos varios vendajes ¿no? sí vengo bien vengo bien equipado bueno para la horda para la segunda horda veintipico granadas yo creo que va bueno veinticinco bombas de tubo creo que está bien ¿no? lo que no está bien que deberíamos arreglarlo sería poner un techo porque la segunda horda si podrían venir buitres la horda tendría que tener ahí un poquito de defensa aquí no hay nada en serio y para qué coño hacen esta subida aquí para que caigan los zombies pues eso parece bueno nos podríamos haber ahorrado las catacumbas de mierda porque ahí no hay nada porque ahí no había nada podríamos haber roto aquí para entrar y directamente al loot a ver si me aprendo algún día los peos pero como soy idiota no me lo voy a aprender nunca sinceramente está mejor así explorar es divertido pues sí pues lo es y así pues mira no estamos por la noche sin hacer nada estamos a punto de subir otro nivel y pues molaría también tener una ballesta para pero claro es que no podemos todo no lo podemos tener o usar todo no lo podemos usar con como tiene que ser lo podemos usar a lo pocho pero ahora voy a arreglar eso de ahí antes de que alguien me diga ¿por qué no arregla? ah mira sí que hay piedra coño lo que pasa es que la has puesto aquí donde has pillado la piedra normalmente la pongo ahí tools 9 mods 9 9 boot medicina guay lumas cristales metal tenemos 23 de metal nos queda todavía bastante para poder y con la carne que más esa encima ahí con dos cojones dándolo todo ahí con la carne que más bueno yo creo que podemos ir a otra hacer la misión del tirón yep y hemos hecho y hemos hecho una casa medio en condiciones esto lo tengo que cerrar para que quede guay dejarlo así cerradito y que quede completamente antes de que alguien se ponga pues me estoy haciendo una build de momento de pistolero en plan hay cowboy para usar pistolas vaya básicamente y luego acabar con la magnum arrasando ese es el plan vamos a ver como nos sale he gastado ya unos cuantos puntos por ahí así que vamos a hacer otra misión de tier 3 y bueno estamos en día de horda en realidad no deberíamos no deberíamos ponernos a trabajar sí vamos a trabajar vamos a trabajar media vuelta media vuelta no es buena idea ponerse a hacer el héroe ahora que tenemos la horda estamos en día de horda y hay que prepararse bien nos daría tiempo a hacer la misión en realidad pero es que yo creo que lo suyo es poner un techo por lo de por lo de los los buitres perdón ok ok i guess me da mucho miedo que la horda puedes adelantar la pared al final del pasillo y haces una rampa nueva aunque sí hombre claro es un curro y aparte ahora mismo no tengo yo material para romper cosas vale y no queda bien esto es muy arriesgado pero es lo que se me ha ocurrido podríamos probar a ver sí pero no creo que pase nada pero bueno se va a venir tranquilo pero digo yo que vendrá vale que venga para acá que no detecte que hay por aquí dos bloques y se suba y se suba y vengan y salten y no va la que me cae pero bueno de todas formas voy a cerrar y voy a poner una puerta aquí así que no debería haber problema tampoco a ver tools give me my hammer give me my motherfucking hammer hey que pasa venga ya otro día ya otro día hablamos venga que es que ahora me ha pillado el liado bueno al haber puesto esto aquí ahora tenemos un problema bueno no es problema en realidad en realidad no es problema lo podemos poner así mira ahí vale ahí I guess I guess y vamos a ver cuál es esa pieza mágica ¿no? que han puesto ahora para para los buitres cuando hagan la casa de acero blanco va a parecer un supositorio vamos a ver depende de lo que hagamos arriba depende de lo que hagamos arriba porque esto tiene esta forma pero luego aquí si le hacemos ahora un invento puede tener una forma diferente la casa ya veremos que nos inventamos algo haremos bueno pues ya está ya podemos poner esto aquí vamos a usar es que no sé que forma poner ya se me ha olvidado si poner las placas no eran no eran las placas son demasiado finas tío o sea servir sirven pero tenemos de medio y catwall plate 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 un montón un montón de plates pero nada más este era este era ahora me ha venido la inspiración digo coño que me lo dijo uno que se lo inventó y acertó vale para tener nosotros más espacio ahora gracias hombre claro por supuestísimo por supuestísimo creo que voy a poner primero la pared de atrás con la puerta y tal porque si no me voy a caer 40 veces y esto va a ser súper humillante a ver pero esto ah vale porque tenemos que poner una pieza de esquina ahora me tengo que tirar cuatro años buscando esa pieza pero bueno eso ya está asumido claro ahora que coño hacemos porque tenemos muchas esquinas pero ninguna es de esa medida para mí esta es la el tamaño perfecto para una pared pero desgraciadamente mis amigos de fanpims si esto existe lo han puesto muy escondido es que no lo encuentro vaya ayer lo estuvimos buscando justamente esa pieza y no fui capaz de encontrarla o sea ni de coña entonces no sé si conectar bueno esta es de medio que no sirve y esta es de bloque en T bueno de medio bloque que se puede poner y quedaría una cosa así rara pero bueno mejor que nada mejor que nada va a ser mejor que nada va a ser porque es que lo que no puedo es dejar esto abierto así que lo pongo y si luego encontramos la pieza que falta pues la usamos pero de momento de momento esta se va a quedar esta se va a quedar de momento 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 esta se va a quedar ¡Gracias!